Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, las personas que están conmigo en Facebook, en Instagram y todos los que están unidos en el club del WhatsApp, les deseo lo mejor en este día y hoy quiero hablarte de una de las enfermedades hoy por hoy más comunes o un grupo de enfermedades que son las enfermedades reumáticas, hoy vamos a hablar de 5 de ellas que son las más frecuentes y muy seguramente te va a ayudar para que comprendas esta enfermedad y le podamos ayudar tanto a nuestros padres como a nuestros abuelos o si tú padreces de alguna de ellas, así que toma nota y presta mucha atención. Enfermedades reumáticas, ¿qué son? ¿Cuáles son las más frecuentes? El manejo tanto nutricional como terapéutico convencional y qué ofrece la medicina biológica para estas enfermedades son las respuestas que te voy a ofrecer en el día de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿conoces a alguien que se queje de dolor en la rodilla, en su cadera, en su espalda? ¿Has escuchado hablar de la fibromialgia reumática, de esas mujeres que les duele hasta el pelo? ¿O quizás tú tienes el diagnóstico de artritis reumatoidea, artritis psoriásica o inflamaciones articulares, te duele todo el cuerpo? Pues hoy con este video pienso darle solución a estas enfermedades y ayudarte a comprender qué sucede con estas patologías. Entonces, mucha atención. Enfermedades reumáticas más frecuentes. Aquí podemos hablar de la artrosis, artritis, gota, fibromialgia y lupus eritematoso sistémicos. La artrosis afecta en los Estados Unidos a una población más o menos de 27 millones de estadounidenses. La artritis reumatoidea, 1.5 millones y es más frecuente en mujeres, entre los 20 y los 50 años. La gota, 3 millones de personas en los Estados Unidos sufren de esta enfermedad. La fibromialgia, 5 millones y el lupus, 300 mil personas más o menos en los Estados Unidos suelen sufrir de esta enfermedad. Como vemos, sufrir de dolores articulares y de enfermedades reumáticas es muy frecuente y muy seguramente tú en tu familia puedes tener a alguien con estas dolencias. Hoy quiero darle solución desde el punto de vista natural y cómo tú la cocina la puedes convertir en una farmacia. Entonces, hablando de la artrosis, tenemos que decir que la artrosis es el desgaste de la articulación. Suele suceder en personas con sobrepeso u obesidad, deportistas, además de estas personas que utilizaron mucho sus articulaciones por el trabajo, pero sobre todo el desgaste de la articulación se da por el envejecimiento. Y además de esto, por la obesidad o el sobrepeso de la persona. Por eso, la importancia de comparar la artrosis como una bisagra. Cuando tú tienes la bisagra de la puerta y la escuchas sonar o la ves oxidada, haz de cuenta que eso mismo está pasando con la articulación del abuelito o de la persona que le duele su rodilla. En medicina hacemos una radiografía o una resonancia y logramos identificar el grado de severidad de desgaste de la persona. Puede ser que la solución sea operar cuando realmente se toca hueso con hueso o muy seguramente la solución puede estar dada por tratamientos tanto locales como terapias alternativas, como la terapia neural que ya les voy a explicar en qué consiste y algunas plantas medicinales. Entonces, artrosis es muy frecuente y tiene manejo desde el punto de vista de la medicina alternativa. Artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad de características autoinmunes. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo ataca las articulaciones en teoría como si fueran virus o bacterias. Entonces, la mujer, que es más frecuente en mujeres, suele dolerle ambas manos, ambos codos, ambas rodillas, ambos hombros, ambos pies, y suele ser bilateral y suele haber una inflamación crónica y persistente. La persona se levanta inflamada y al paso de una hora tiende a desinflamarse. Hay que hacerle una serie de exámenes de sangre como unos anticuerpos antipéptidos y trulinados cíclicos, que es un examen para identificar si padece o no esta enfermedad. Hay que hacerle un factor reumatoideo, una proteína C-reactiva, una serie de exámenes de sangre para hacer el diagnóstico. Es muy frecuente, 1.5 millones de personas en los Estados Unidos pueden padecer de ella. Tener en cuenta de que la nutrición en la artritis reumatoidea juega un papel muy importante, como lo veremos en nuestro próximo video cuando hablemos de algo que se llama dieta antiinflamatoria. La gota. La gota es una enfermedad donde los cristales de ácido úrico, que son residuo de las proteínas, se acumulan en las articulaciones y producen dolor. El ácido úrico es el residuo de desecho que queda del metabolismo de las proteínas y entonces estas personas que comen muchas carnes rojas, que consumen mucha carne de res, de cerdo, que consumen muchas vísceras, además de eso que toman alcohol y toman bebidas dulces, azúcar, jugos, sobre todo los hombres y que están barrigoncitos con la circunferencia de la cintura ampliada, estas personas suelen sufrir de esta enfermedad que es la gota, que es sumamente dolorosa. Se corrige desde el punto de vista de la nutrición y obviamente con terapias como las vamos a ver a continuación. La fibromialgia suele ser una mujer que le duele hasta el pelo, es más frecuente en mujeres, se queja prácticamente que todo le duele, además de ello ellas no duermen bien y manejan mucho estrés. La fibromialgia es una enfermedad que tiene un comportamiento muy emocional, son mujeres que manejan mucha zozobra, mucha angustia, los músculos se le contraen junto con los tendones y esto produce un dolor insoportable en su cuerpo. También tiene un manejo muy bonito desde el punto de vista de las terapias alternativas y la nutrición. Y por último, les quise dejar la menos frecuente que es el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad donde puede haber un dolor articular, pero se comprometen varios sistemas. Puede haber compromiso del sistema sanguíneo, articular, óseo, puede haber compromiso del cabello, de los riñones, es decir, varios sistemas se comprometen porque es un ataque donde las células de las defensas atacan diferentes órganos. Afortunadamente es el menos común, pero hacer una dieta antiinflamatoria no soluciona de base, pero sí mejora mucho el dolor y la inflamación en estos pacientes. Hay algo que lo puse en rojo, que es este concepto que se llama inflamación. Estas cinco enfermedades más frecuentes, que tienen como nombre enfermedades reumáticas más frecuentes, tienen un común denominador que es la inflamación. Siempre cuando hay una inflamación, es decir, antes del dolor hay un proceso inflamatorio. Entonces la pregunta es, si tú tienes dolor, ¿qué puedes hacer tú desde el hogar, desde tu casa, para controlar la inflamación que es la que induce el dolor? Entonces en este video te tengo cuatro soluciones concretas. La primera es la pérdida de peso. Es sumamente importante perder peso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás más gordita, cuando tú tienes más sobrepeso, se liberan unas sustancias del tejido graso, que son mediadores que aumentan el proceso más de dolor e inflamación. Doctor Oscar David, ¿usted nos está enseñando que la persona gordita tiende más a sufrir de dolores? La respuesta es sí. Entre más obesidad y sobrepeso, más aumentan estos mediadores que promueven el proceso de la inflamación y es por eso que las personas con obesidad tienden a sufrir más de dolor. Importantísimo bajar de peso si sufres de alguna de estas enfermedades. La segunda recomendación que te traje hoy es aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3. Cuando vean mi próximo video que se va a llamar dieta antiinflamatoria, encontrarán por qué la importancia de reconocer el aumento del consumo del omega 3 y de disminuir el consumo de omega 6. Omega 6 está en todos los aceites de semillas. Canola, girasol, los aceites normalmente refinados que compramos para nuestros alimentos. Entonces, preferimos los aceites de frutas, como el aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva, para nuestros alimentos y nos alejamos de los aceites ricos en omega 6. También, otro dato que les traigo importante es el consumo de la vitamina D. Estos pacientes que tienen dolores articulares, es importante medirse los niveles céricos de vitamina D para así identificar si está bajita y comenzar su suplementación. Al igual que el consumo de magnesio y de vitaminas del complejo B. Si tú tienes a tu abuelita, a tu mamá, a una tía con alguna de esas enfermedades, es muy importante la suplementación con complejo B, con magnesio y con vitamina D. Doctor Oscar David, ¿y el tratamiento, la medicina alternativa que ofrece? Hay productos naturales que pueden ayudar a mejorar el dolor. Por ejemplo, una planta como el sauce blanco es muy útil en el manejo del dolor. De hecho, de allí se extraía antiguamente la aspirina. Junto con esto, el jengibre también puede favorecer el manejo del dolor. La cúrcuma, que es una de esas plantas medicinales de la medicina ayurvédica de la India, también en infusiones o en capsulitas mejoran o pueden mejorar el dolor. Junto con esto, terapias alternativas como la terapia neural, como la acupuntura, como la meditación, el yoga pueden ayudar. Aquí en el centro médico, en la ciudad de Cali, en Colombia, tenemos la visión holística de manejar todas estas enfermedades partiendo del principio de desarrollar tu alimento como tu principal medicamento. Terapias alternativas que manejen el dolor con productos de medicina alternativa o biológica, terapia neural, acupuntura para el manejo del dolor. Junto con esto, llevamos al paciente de la mano en el tema de la pérdida de peso, mejoramos el consumo de omega 3. Entonces, hacemos todo un abanico de manejos para ayudarle a estos pacientes a mejorar su enfermedad y su dolor. Pregunta, si la solución a estas enfermedades fueran tomar los medicamentos que las personas están tomando, la pregunta es, ¿por qué no están curados? Si la solución a la artritis reumatoidea, a la artrosis, a la gota, a la fibromialgia reumática fuera tomar medicina, ¿por qué los pacientes no se han curado? La respuesta, porque siguen haciendo lo mismo que los indujo a la enfermedad, sobre todo a la artrosis, la gota y la fibromialgia, que son más enfermedades de control ambiental, porque la artritis reumatoidea tiene otra connotación. Sin embargo, cuando tú cambias el estilo de vida partiendo de mejorar los hábitos de alimentación y partiendo de una baja de peso coordinada, pues parece mágico, pero es lógico, los dolores mejoran y ¿por qué no pensar en una curación? Ese es el video que te tengo para el día de hoy. Mi próximo video que va a ser consecutivo con este, va a hablar sobre qué comer cuando sufro de estas enfermedades y algo que se llama dieta antiinflamatoria, que sé que te va a encantar. Por favor, comparte mi video, espero este video te haya gustado, que tengas un resto de día muy feliz y te quiero mucho y te espero aquí en el Centro Médico en Consulta Médica. ¡Chau!